... Cinco años de información, de entretenimiento, de espectáculo... ...cinco años a su servicio... ...estamos de cumpleaños y lo celebramos con ustedes. ¿Y cómo estábamos y qué hacíamos aquí en Radio Televisión Castilla y León? ¿Quieren ver el paso del tiempo a través de nosotros y recordar los programas? No solo en nuestro plato celebramos el cumpleaños de su televisión. En toda la comunidad, como veremos, lo festejan de diferente manera. Conectaremos en directo con cada uno de los centros territoriales para comprobar cómo. Bueno, pues comenzamos dándoles la bienvenida, como cada tarde. Muy buenas tardes, Castilla y León. Pero hoy, si me lo permiten, vamos también a felicitarnos... ...porque cumplimos cinco años. La primera televisión privada autonómica, la de Castilla y León. Cinco años que desde aquel 9 de marzo empezaba un andaluz. Hoy vamos a comenzar en esta tarde de celebración, de aniversario, con música de la mano de Juan Carlos Vega. Volver a empezar, cuando quieras, Juan Carlos. Tengo que aprender a conformarme con lo que la vida me da. Dos manos y una voz para cantarte y un corazón para poder amar. Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da. La oscuridad sin ti solo en la noche y el silencio de la amarga soledad. Volver a empezar, de cero, contigo, sin ti. Volver a empezar, de cero, de nuevo estoy aquí. Volver a empezar, de cero, de nuevo estoy aquí. Hoy se pinta el día de colores, me levanto lleno de alegría. Hay miles de promesas sin cumplir, ya ves, pero mira, sigo estando aquí. Es la hora de cambiar de aires, volverme loco por primera vez. Yo sé que algunas cosas hice mal, pero deja que aprenda de mi ayer. Volver a empezar, de cero, contigo, sin ti. Volver a empezar, de cero, de nuevo estoy aquí. Volver a empezar, de cero, contigo, sin ti. Volver a empezar, de cero, de nuevo estoy aquí. Volver a empezar, de cero, contigo, sin ti. Volver a empezar, de cero, de nuevo estoy aquí. Volver a empezar, de cero, contigo, sin ti. Volver a empezar, de cero, de nuevo estoy aquí. Volver a empezar, de cero, contigo, sin ti. Volver a empezar, oh, de cero, de nuevo estoy aquí Volver a empezar, nosotros lo que vamos a hacer es continuar y por supuesto celebrar cinco años Quinto aniversario, Rodrigo García, buenas tardes Un lustro como Dios manda que bien lo hemos pasado estos cinco años Lo que nos queda por pasar dentro de cinco, dentro de otros cinco y otros cinco más Increíble, más de 10.000 horas de producción propia, Esther Bermejo, buenas tardes Y lo que hemos vivido durante estos cinco años, madre mía, la de programas, la de series, la de películas La de información que hemos dado, anécdotas, vivencias, Sara Muy buenas tardes Y las vamos a recordar esta tarde para todos ustedes, cinco años de Castilla y Televisión Pues efectivamente, vamos a comenzar esta tarde, además de con música Recordando, Rodrigo, Sara, Esther, algunos, algunos, algunos momentos Programas de estos cinco años de Radio y Televisión Castilla y León Para los próximos días tenemos previstas unas cuantas cosas que algunos y algunas os van a gustar bastante ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una noche más a Corazones de Oro Hoy nuestro programa está en Madrid Nuestro invitado, Emilio Gutiérrez Cava Él es un grandísimo actor Una vida de novela, una biografía de la que aún quedan unas cuantas páginas por escribir Y de lo más profundo del alma sale la literatura de Begoña Aranguren Más de una década después, ya retirado del deporte rey, sigue viviendo nuestra tierra porque es lo que ha escogido Sus calles no descansan, nunca cesan las luces, ni los ruidos, ni la gente Por este cruce pasan cinco millones de personas al día Hemos recorrido más de 17.000 kilómetros para descubrir los secretos de una de las ciudades con más vida Del único continente que nos quedaba por visitar Oceanía Les invitamos a ponerse la bufanda y los guantes y a caminar con nosotros por la ribera del río Daugava ¿Se ha planteado alguna vez si existe un más allá y qué sucede cuando morimos? Alegre, muy alegre Así es nuestro invitado de esta noche Adolfo Suárez Illana ¿Qué? ¿Somos o no somos de Pueblo Blanca? Sí, Miguel Castañeda, somos de Pueblo Les adelanto que este programa tiene fuertes emociones Porque nos vamos a ir a Peñaparda A un lugar donde la tía Gora, con 107 años Toca el pandero cuadrado igual que Lucía, que tiene 9 años Salmarcos, la fiesta verás en Rodilana Las fiestas de Vitimudino recogen disfraces tan originales como este Hoy aquí celebran el Corpus Nosotros se lo enseñamos La tradición manda Y aquí, en Matanta de los Soteros, ya son 418 años de caña mola Hoy, el Pasacalles les invita a vivirla ¿Qué tal viajeros? Bienvenidos Una semana más, Tiempo de viajar, comienza en este momento Y lo hacemos en el norte de la provincia de Cáceres Hoy me quiero meter, quiero vivir como un torero Hoy, en El Reportero, Quinceales Con ojeras, cansancio, pero las mismas ganas de fiesta Que siempre comenzamos esta nueva semana Y empezamos en Astorga Les vamos a regalar mucho, pero que mucho amor Una semana más, la luz entra en nuestra particular habitación En la Torre Tavira, en Cádiz Torre vigía que supone el punto más alto de la ciudad Se encuentra una curiosa cámara oscura Y conoceremos qué hay detrás de las huertas que vemos desde esta panorámica Deliciosa, exótica, bella y peatonalizada Casi como si no fuera del mundo real Como si fuera de un cuento de hadas En Surcos, hoy queremos intentar poner fin a esta discusión Y explicar las causas que hacen que esto sea así Pascual sigue siendo una empresa familiar Y a la vez, una de las marcas de productos lácteos más consumida en España El medio rural de Castilla y León sigue recibiendo con los brazos abiertos a esos vecinos aventureros que abandonan la ciudad Y como siempre, mis ilustres paisanos, les recuerdo que nacer o paser no es la cuestión Lo importante es hacerlo en Castilla y León Bueno, pues esos eran algunos de nuestros compañeros Algunos de esos programas que han ocupado esas 10.000 horas de producción de esta casa Un orgullo, desde luego Y desde aquí, nuestro más sincera enhorabuena a todos ellos Y no va a ser lo único, chicas, a que tenemos la primera vez de Cristina en Castilla y León en televisión Que la veremos luego Sí, de todos nosotros Vayan calentando motores Exactamente, y la de Sara y la de Cer Bueno, antes nos vamos a hacer un recorrido por estupendos compañeros Que han estado estos 5 años, que siguen estando Que hacen un trabajo ímprobo y no siempre fácil Y desde aquí también, nuestro más sincero reconocimiento Vamos a comenzar esta ronda por nuestras delegaciones de Castilla y León Una comunidad extensa, amplia, pero también con muchísimo amor Vamos hasta allí, a Burgos, con nuestro compañero Gerardo de Mateo El primero que va a inaugurar esta ronda Gerardo, buenas tardes y felicidades Por saludos, muy buenas tardes y felicidades Ahora mismo nos están deleitando unos niños entre 10 y 12 años Del Conservatorio Profesional de Música Rafael Fribe de Burgos Con la pieza Copernicus Que escuchamos y ahora os damos una sorpresa Bueno, sin duda va a ser una tarde emotiva Donde vamos a celebrar con todos ustedes, queridos telespectadores Y vamos a recorrer, sin movernos, es magia La de la televisión, las nueve provincias de nuestra comunidad Vamos, en cuanto podamos, de nuevo a conectar con Burgos Para escuchar lo que este grupo de músicos jóvenes Pero suficientemente entregados a la causa de la música Y de esta celebración vamos a vivir con ellos Así que, en cuanto queráis, Gerardo y podamos, les escuchamos Bueno, pues hemos estado escuchando esta pieza de Copernicus Que nos ha deleitado estos chavales de 10 a 12 años Y ahora es cuando de verdad os vamos a dar esa sorpresa Porque desde Burgos queremos felicitar Además, siendo los pioneros en este programa No podíamos, pues, sino que triunfar Por eso esta joven banda lo va a hacer ahora Gina es la encargada de darnos esta sorpresa A todos los castellanos y leoneses Gina, cuando quieras ¡Gracias! 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 Pues esta es la sorpresa que teníamos preparado Desde el Conservatorio Profesional de Música Rafael Fribe de Burgos Solo para todos ustedes Para celebrar este cumpleaños tan especial Cristina Gracias, Gerardo De verdad, muchísimas gracias Y gracias también a los niños del Conservatorio de Burgos Con los que hemos abierto esta tarde de celebración Dejamos Burgos y nos adentramos en la maravillosa provincia de León Allí nos esperan en Marrosa Y nuestro querido compañero Alfajeme Buenas tardes ¿Qué tal Cristina? Muy buenas tardes Buenas tardes a todos los castellanos y leoneses Dani no está Dani no está Bueno, lo tengo por aquí con los globos Luego os voy a adelantar para qué sirven esos globos No lo quería decir, pero se me ha escapado Bueno, lo primero, lo primero Tenemos un mensaje para todos vosotros ¿Cuál es ese mensaje? ¡Feliz cumpleaños! Nos encontramos, como bien os he dicho, estamos en León, en la calle Ancha Y atención porque vamos a celebrar esta efeméride, este cumpleaños por todo lo alto Por todo lo alto, quédate con esa frase Cristina Y además lo queremos hacer con unos niños que como nosotros también tienen 5 años de vida ¡Adelante chicos! ¡Vamos! 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 Quiero que estéis a los colegios que de nuevo os voy a decir Pero atención porque ellos también tienen algo que decirnos Colócaros por aquí chicos Contadme ¿Cuántos años tenéis? ¡Viva! Cristina, dentro de unos instantes vamos a conectar Pero atención, como digo, vamos a celebrar este cumpleaños por todo lo alto Y lo vamos a hacer no desde la calle Ancha Sino que lo vamos a hacer desde la plaza de la Catedral ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Gracias, gracias a todos Bueno chicos, ¿cuántos tenemos que tener vosotros? Nosotros tenemos que tener 5 años Ahora tenéis que decir 5, 5 Parece que está en el Caribe, está en Mar Rosa Nuestra, ¿no? Pero qué tiempo está haciendo el León Oye, pero da gusto, te das cuenta Justo cuando empezaba la tele todos esos niños estaban naciendo Y como empezó en marzo muchos ni habrían nacido Porque a lo mejor, pues bueno O son de julio, de junio, de agosto, de diciembre Bueno, lo más bonito del mundo, Rodrigo, son los niños Eso, claro que sí Los niños, hoy son protagonistas, muchos de ellos, por esos 5 años Y nos vamos a Segovia Muy buenas tardes, compañeros en Segovia Muy buenas tardes, Cristina Bueno, lo primero de todo, sumarnos a las felicitaciones Enhorabuena a todos los compañeros de Radio Televisión, Castilla y León Televisión Por cumplir estos 5 años Hablabais de los niños Veíamos que en León los niños son los protagonistas También lo van a ser aquí, en Segovia Porque hemos querido celebrar nuestro cumpleaños Con niños que, como nosotros, nacieron en el año 2009 Y que cumplen 5 años, como por ejemplo, Javi, que está por aquí, a mi lado O ahí no, a ellos tienen 5 añitos, como nosotros Y van a ser los protagonistas de nuestra actividad De nuestra celebración del quinto aniversario Aquí, en el Centro Comercial Luz de Castilla de Segovia Vamos a tener hinchables para ellos También alguna sorpresa con el mago de nuestra tele De la 8 de Segovia Y un recuerdo muy dulce para todo el que se acerque por aquí Así que recuerden que están a tiempo De acercarse hasta el Centro Comercial Luz de Castilla de Segovia Para celebrar con nosotros Nuestro quinto aniversario Cristina, en unos minutos te lo cuento con más detalle Por supuesto, volveremos con vosotros Y con Segovia Y ahora nos vamos a Palencia Allí nos espera nuestra compañera Laura Lombraña Felicidades y buenas tardes, Laura Muy buenas tardes, Cristina Pues estamos en plena Calle Mayor de Palencia Hoy queremos celebrar el quinto aniversario De Radio Televisión Castilla y León Con la mejor compañía Acompañadas por las gimnastas de Gimpal Todas ellas son campeonas de España Cada una en su categoría Y en estos momentos las están viendo Están calentando Porque en la siguiente conexión Todos ustedes las van a poder ver En una exhibición que seguro les va a encantar Estamos acompañados aquí muy calentitos Por los telespectadores de la Ocho Palencia Porque ellos van a poder degustar un trocito De una tarta gigante que nos han preparado Y que pesa ni más ni menos Atención 17 kilos Todo esto en la siguiente conexión, Cristina Pues efectivamente en la siguiente conexión Volveremos a esa bella Calle Mayor Están de celebración Estas niñas eran de goma De goma De goma Que envidia Que tienes envidia Bueno, campeonas de España En su categoría Es que tenemos un lujo Además que todo Castilla y León Está celebrando nuestro cumpleaños ¿Eh? Y además de diferente manera Con música Con deporte Con tarta La que se está preparando Por las calles de Castilla y León La gente que lo está viendo en su casa Yo creo que tienen que salir a la calle A celebrarlo con nosotros Espero que a todos los niños Les hayan dado fiesta en el cole hoy Por los cinco años de Castilla y León Y si no, a estas horas En cuanto salgan del cole A la calle A celebrarlo con nosotros Que van a comer pasteles Pues sí, para mí es de verdad Un orgullo El tener tan de cerca A tantos compañeros A ustedes, telespectadores Desde cada provincia Desde la cual nos ven Cada día A todos los que formamos Esta casa de Castilla y León Televisión Y ese quinto aniversario Siempre pensando en ustedes Vamos a esas imágenes Que apuntabas hace unos instantes, Rodrigo No sé yo si tienes ganas de verlas Uno de los momentos más esperados de la tarde No sé yo si tienes ganas de verlas Si te quieres ver Para ti Para nada Comenzar en Castilla y León Televisión En lo que es esta etapa De Castilla y León Televisión Como la televisión autonómica Chicas, vamos a ello Venga 2009 Marzo de 2009 Cristina Camel En estas imágenes Que está un poco a lo Boni Tyler Tal cual he visto Un poco rockera Presentando los primeros capítulos Del programa Un día en la vida Que tanto y tanto dio de sí Y que estaba muy ilusionada Muy contenta Vamos a verla Vamos a verla Como estaba hace 5 años Ay, ay, ay De éxtasis Yo te digo una cosa Si tú la pruebas Te pones la mente en blanco La próxima vez Te pones en blanco Masticas Y después Haces un chasquido Y ese retrogusto Te sube hasta el intelecto Y llegas a un estado subliminal Es que De morir Yo no te digo si pruebas No todo el mundo lo conoce Pero bueno Pero es que tiene que conocerla A partir de ahora Mira, aquí está la princesa La princesa Es verdad Una foto de época Gracias Igual que está ahí la reina También ahí Con la que Con la que Fue quien crearon Que los amores Tienen cardell Y arder ardientemente Bueno, bueno, bueno Momentos De verdad Del recuerdo Yo soy uno de los programas A los que más A los que más cariño Recuerdo Y que más me ha aportado Muchos personajes Muchos Recorriste la vida De mucha gente importante De Castilla y León Javier Ares ¿Cuál será que más te ha impactado O ha aportado? No sabía No sabía No sabía Sara Es que yo creo que Bueno, Manu Carreño Me lo pasé Pensaba que ibas a decir Manu No, pero Fue una felicidad Yo además Fijate Aunque salió de aquí De Castilla y León De Valladolid No había coincidido nunca con él Y bueno Un tipo estupendo Veíamos también Con el primero El retro gusto Como era con Con Prada a tope Que bueno Por unos terraplenos Bueno, con Ángel Marcos Momentos increíbles En fin Yo creo que de cada uno Me he llevado algo Y una etapa preciosa Hombre, es que es muy interesante Conocer la vida de una persona Y además Darla a conocer A todos los espectadores ¿Sabéis lo que tendríamos que hacer? No tardando mucho A ver Un día en la vida de Cristina Cámez Bueno, no, no, no Todavía No creo que nunca sea merecedora De tal evento Pero yo sí Sí que disfruté muchísimo De esos 65 programas Es que parece que fue Ayer Bueno Hace 5 años Nos vamos Hasta Salamanca Queridos compañeros Y la ciudad del Tormes En este recorrido Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Querida compañera Muy buenas tardes Cristina Pues desde la calle Mayor de Palencia Nos venimos hasta Salamanca Porque aquí esta sorpresa tan dulce Va a ser parte De la protagonista De este quinto aniversario Que también aquí en la capital Charra Vamos a celebrar Por todo lo alto Me encantaría poder llevaros A cada uno De los que nos estáis viendo Una de estas galletitas Con este logo tan estupendo Que vamos a estrenar Durante estos meses No es posible Pero bueno Desde aquí Os lo imagináis un poquito Hay muchísima gente pendiente De lo que va a suceder Aquí a continuación Y que vais a poder ver En nuestra siguiente conexión Un flashmove Muy especial De parte de la Academia Raquel Gómez Con un montón de niños Que ya están por ahí preparados Esperando en la trastienda Ellos saludan Todos esos niños Van a bailar Un flashmove Que han preparado Con muchísimo cariño Y de postre final Esta tarta De Tartiparty Bueno Desde luego Gracias Gracias ¿Cómo sois? ¿Nos abrís ahí el apetito? Para luego darmos Tantas tartas Tenemos que hacer un concurso De tartas Entre las de Palencia La de Segovia La de Salamanca A ver cuáles las de fotos Y a lo mejor también Luego nosotros Tenemos alguna Algo tenemos que comer Algo aquí hoy Tiene que haber de comer Bueno Reconocer también El esfuerzo De todos los compañeros Cómo se han implicado En estar hoy Un día tan especial Para todos Poner su granito de arena Y movilizarse Y disfrutar De lo que han sido Estos cinco años Y dárnoslo a conocer Yo creo que es importantísimo Y con todos esos espectadores Presentes y futuros Ahí está También es importante Hablar del futuro Porque hablamos del pasado Pero el presente y el futuro Muy importante El de Castilla y León Televisión Que creo que Muy pronto va a presentar Además algo nuevo Una aplicación Para las tablets Los móviles Para que la gente Nos puedan venir Desde cualquier sitio Donde estén Bueno Antes creo que A nuestra compañera Elena Le he llamado Susana No Es que Susana venía ahora Porque Soria No es que exista Es que está diariamente Con nosotros Muy buenas tardes Susana Ahora sí Desde Soria Hola Cristina ¿Qué tal? Has visto Que bien rodeada estoy Cuánta juventud Esto revitaliza Que no veas Hombre claro Mira fíjate Di que se muevan Que levanten esas manitas ¿Me escucháis? Sí Para que A ver Si pueden todos levantar la mano A ver venga Y saludar Vamos a saludar a Cristina Así levantándole la manita Y saludando Venga todos Bien Bien Los veis Los tenemos aquí calladitos 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 Porque están escuchando atentamente Les quiero presentar 200 niños Del colegio de los Escolapios Bueno pues en esta ocasión Quieren felicitarnos Ellos han estado trabajando Durante toda la semana Han elaborado ¿Veis todos estos murales Que tenemos detrás? Han elaborado cada uno De los murales Han pintado ese feliz quinto aniversario Que tenemos ahí Con ese regalo estupendo Con esa tarta Con cinco velitas Y después Han hecho también Otras tareas Han elaborado más murales En los que Ellos han descrito En su televisión particular Que es para ellos La televisión Y sobre todo Que es para ellos Castilla y León Televisión Porque son muy corporativos Y lo han querido demostrar Les estáis viendo Hoy todos se visten aquí De blanco y de rojo Porque es nuestro color Porque estamos de cumpleaños Y vamos a celebrarlo Y veis esta preciosidad Que tengo aquí Elena Hola Hola Bueno Elena Cumple cinco añitos O sea que fíjate Ella es una viva imagen De lo que es nuestro cumpleaños Y también ha participado En lo que ha sido este aniversario Porque Elena Cuéntanos ¿Qué has hecho tú? Creo que has hecho una cosa Muy muy especial Para celebrar nuestro cumpleaños ¿Qué has hecho? A ver ¿Qué has pintado? Dime Una letra Una letra Y también un regalo ¿Verdad? Sí Y un regalo que estaba En primera fila Me has dicho Sí Muy bonito ¿Qué colores has elegido? El azul y el morado El azul y el morado Pero ella se ha vestido hoy De blanco y de rojo No es para comérsela Es una ricura Y si hablamos para comer Comer, comer, comer Ay, que yo sigo la misma tendencia De mis compañeros Del resto de la región Fijaros Fijaros todo lo que tenemos aquí Pastisoria también Ha querido celebrar con nosotros Este quinto aniversario Estupenda tarta Esto sé que hace daño Pero es una tarta costrada Típica de Soria Con almendra Con nata Y con crema Estupendísima Además pastas Lacitos tan típicos Todo esto tenemos aquí Para celebrar en Soria Nuestro quinto aniversario Porque hoy estamos de cumpleaños Y estamos de fiesta Además para terminar Una sorpresita más Porque yo tengo aquí 200 gargantas Deseando cantarnos El cumpleaños feliz Así que chicos A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Vamos allá! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Bueno, lo mío no es lo de cantar Pero habéis visto que aquí en Soria Se canta estupendamente bien Feliz cumpleaños a todos Claro, se agradece Susana Se agradece que también acompañes A los muchos niños Que hoy han querido estar desde Soria Felicitando estos cinco años ¡Qué juventud! El agua del duero Hoy en este quinto aniversario Niños, alegría Irmalitos estaban todos Pero si habéis observado Justo cuando han terminado el cumpleaños Ya no aguantaban más Se han salido todos corriendo ¡Hombre! Con la casa de dulcitos Los dulces que había ahí todos Chicos, vamos a hacer una pausa Y volvemos de inmediato Aún son tantas Las sorpresas Nos quedan además Valladolita, Mora, Ávila En fin, tenemos todavía Tanto que darles Y nuestras imágenes del pasado Que les emplazo a que en dos minutos Sigan donde se encuentran ahora Gracias Bueno, qué bonito Qué especial Qué tarde de celebración La de este lunes Con todos mis compañeros De Castilla y León Seguimos en ese recorrido A lo largo y ancho De nuestra comunidad Y nos vamos hasta Valladolid Allí está nuestro compañero Eduardo Quílez Muy buenas tardes, Eduardo A ver Uy Pero qué haces, Eduardo Pues nada Cristina Compañeros Feliz cumpleaños Es lo primero que hay que decir En este quinto aniversario De Castilla y León Televisión Y de la Ocho Y estoy aquí con José Gerbolés Muchísimas gracias Gracias por esta colaboración Estamos haciendo una alfombra Que esperemos que les encante A todos los bellos soletanos Y por supuesto también A los castellanos y leoneses Que nos están viendo En este momento El alcalde de Castrodeza Y todos los vecinos Que siempre están dispuestos A colaborar Muchísimas gracias Eso es cierto En cuanto les digo Ven Ya dejan todo Y con nosotros Aquí hacer algo Para la Ocho de Televisión Muy bien Pues ahora Tenemos esta alfombra Que me imagino yo Que en unos 20 minutitos La tendremos ya terminada Estamos con los motores a tope Y ahora estábamos también hablando Compañeros un momentín De estas galletitas Estamos jugando Con todos los pequeños Hablando de Castilla y León Televisión Hablando de la Ocho Y los pequeños Estos pequeños que tenemos aquí Todos ellos me han dicho Que les gusta un programa ¿Verdad? ¿Qué programa es el que os gusta? Jotas y más El de las Jotas Nuestro programa de las Jotas Que tanto éxito está teniendo Y han dicho Nosotros podemos bailar una Jota Aquí para Castillo en Televisión Y yo les he dicho Pues hombre Pues vamos a bailarla A ver Todos de pie Vamos a ver cómo se baila esa Jota A ver Vamos a ver Una, dos y tres Venga, a ver Todos juntos Eso es Ven aquí está el futuro de las Jotas De Castilla y León Bueno compañeros En un ratito Ve llegaremos otra vez Con la alfombra ya terminada Y con muchas sorpresas más Desde aquí Desde el Centro Comercial Valsur En Valladolid Y estamos celebrando Por supuesto Este quinto aniversario De Castilla y León Televisión Aquí está Eduardo Aquí está mi galletita Cinco años contigo Con ustedes Fantástico De verdad Ese gesto De los niños Vamos hasta Zamora Muy buenas tardes Eva Araujo Buenas tardes A ver Eva Buenas tardes Cristina Muy buenas tardes A toda Castilla y León A todos los espectadores Que nos están siguiendo hoy Desde Vamos a ver Y en Zamora Les tenemos preparado En esta fiesta Que les hemos organizado Bueno pues les hemos preparado Entre otras cosas Esta tarta Os vamos a dar un poquito De envidia Miren que colores Solo falta Que traer el cuchillo Para poder cortarla Y empezar a repartir Entre todos los zamoranos Que nos acompañan hoy Y que son muchos Bueno pues porque hoy En esta fiesta Que hemos preparado En la plaza de la marina De Zamora Tenemos un encuentro De altura Un encuentro muy importante Con los gigantes De Zamora Miren a mis espaldas Ya los tenemos preparados Pero nosotros Lo que queremos saber Es hablar Y conocer Que se siente Cuando uno está Ahí dentro Por eso nos acompaña Marco De la Asociación Cultural Tradición y Música Popular De Zamora Muy buenas Marco Buenas tardes Que se siente Cuando se está ahí dentro Pues la verdad Que una satisfacción Muy grande Es un honor Como se suele decir Seguir con la tradición De la cultura De Zamora Bueno nos acompaña También Enrique De la Asociación Cultural Capitonis Duri Que también cuentan Con otros cuatro gigantes Y queremos saber Si es muy difícil Esto de subir un gigante Si hay más de una persona O solo es uno No lo llevamos De uno en uno Lo que pasa que bueno Normalmente por gigante Pues vamos tres Cuando uno se cansa un poco Pues se pone otro O sea que a turnos A turnos así es Bueno chicos Que nosotros lo que queremos Es disfrutaros Disfrutar de la música Tradicional de Zamora Y disfrutar De este encuentro De altura Bueno pues Muchísimas gracias Eva Vamos a Me voy a sentar Con mi galletita Del aniversario Porque estoy muy interesada Rodrigo También sé que Vosotros Sara Lo estáis Los primeros momentos De estos cinco años En los que La señorita Bermejo Hizo Se hizo presente Sí Bueno Estábamos en el Hoy en escena Y hoy en escena música Dos programas Que eran pues Los bebés Los bebés Esos que decías tú Que si a ti te había encantado Ese programa que hiciste A mí este Era mi pasión ¿Qué era ese programa? Era de información cultural Pero la oferta Que es mucha En Castilla y León Pues lo podían seguir Día a día Un programa diario Y los sábados Hoy en escena música Con todos los conciertos Entrevistas A grupos locales Pero también nacionales E internacionales Bueno ¿Fue a raíz de hacer el programa Que has cogido tú tanto gusto Por las películas La cultura Que por supuesto Te encantó No, no, no Ya fue Fue un regalo Este programa fue un regalo Era como Si te dicen ¿Qué quieres? Pues vamos Me lo puse Me lo puse en a huevo Pues dicho y hecho Hoy en escena Eso sí He cambiado De color de pelo al menos El ciclo vidas y ficciones Recupera este verano Por medio del teatro La vida de uno de los Pues así nos vamos Con nuevas propuestas Para estos días Aunque mañana volveremos Con más Aquí A hoy en escena Hasta entonces Bueno así estaba yo Pero hay que decir Que el programa Lo presentaban a cuesta Y que éramos un pequeño equipo Pero muy bueno Muy bueno Como nosotros Y Marcos También estaba con nosotros Rodrigo siempre se siente ahí Al oído Y muy diferente Estaba así Muy rubia Señorita Bermejo Tenías así Muy bien puesta Bueno está esperándonos chicos No vamos a hacerlos esperar más A Patricia Carrera Desde Ávila La ciudad amurallada Muy buenas tardes Felicidades también Compañeros abulenses Muy buenas tardes Cristina Muy buenas tardes A todos los espectadores De Castilla y León Televisión Cumplimos cinco años Y aquí en Ávila También lo estamos celebrando Como veis La plaza de Santa Teresa Está llena Buenas tardes Ávila Ya lo habéis visto Ávila nos está arropando La televisión de Castilla y León Porque en esta tarde Hemos lanzado un reto Cuántas velas Seremos capaces de reunir De momento hemos sido capaces De sumar mil quinientas Pero siguen pasando personas Por este pasillo Para lograr algunos De los regalos Que tenemos en este lugar Habrá actuaciones musicales Habrá magia Y cerraremos con un colofón El eurovisivo Raúl Estará aquí Y Castilla y León Televisión Será testigo de ello Bueno Patricia Estamos impresionados Auténticamente impresionados Y nosotros continuamos ahí Cerramos esa conexión Con Castilla y León Televisión Bueno pues sí Ellos seguían Pero bueno increíble Las que tienen montadas Espectáculos Regalos Hinchables Música Velas Esa pantalla que tenían detrás Que se veía todo gigante Van a poder soplar tantas velas Y más Y más Y más Bueno de verdad Y además con actuaciones Que también ustedes van a disfrutar Porque hay un pedazo de cantante Que luego vamos a escucharle En vivo y en directo Compañeros vamos a hacer de nuevo Una pausa breve Brevísima diría yo A la vuelta Seguimos Música 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 Seguimos de celebración De cinco añitos Aniversario Quinto aniversario Sara Bueno creo que ha llegado mi momento Y ha llegado tu momento Estoy nerviosa De recordar un poco Cómo empecé yo en esta tele Que realmente mis inicios Fueron haciendo prácticas Justo cuando hace cinco años Yo me iba Terminaba mis prácticas Benditos becarios y becaries Y luego regresé Unos meses después Así que vamos a ver Cómo estaba cuando regresé A ver cómo Las prácticas no Cuando ya realmente Fui contratada Llamémoslo así Vamos a ver Muy buenas tardes Y es que en tiempos difíciles Son muchos los que quieren Disponer de ese dinero Cuanto antes De hecho la página web Se ha colapsado Durante estos primeros días Es 12 de abril Hay más noticias Y se las adelantamos En titulares 14 jóvenes cocineros Han llegado a Valladolid Para enseñarnos Cómo se cocina Desde lugares Como México Suecia O Estados Unidos Eso sí Todo ello lo hacen Con productos de nuestra tierra Durante toda la mañana Los trabajadores Han estado limpiando la pista Y recogiendo el material Para que durante el tiempo Que dure esta nueva paralización Meseta Esquí sufra El menor deterioro posible Es que me da mucha vergüenza verlo No sé por qué Te da vergüenza verte Sí, como que noto que he cambiado Y me veo un poco mejor En todos los sentidos Nosotros te hemos dado fuerzas Te hemos dado alegrías Sí, sí Te hemos dado regocijos La verdad es que el tiempo También Oye, cambia mucho Te veíamos como redactora Presentadora de informativos ¿Te cambia mucho El formato de un directo De un magazine? Totalmente Os lo he dicho muchas veces Que entrar en un magazine Pues cuesta al principio Viniendo de donde venía Que era de un formato Pues mucho más serio Mucho más rígido Y haciendo otra cosa Pero nosotros lo hicimos más fácil Pero lo habéis hecho Y me habéis enseñado mucho Y estoy muy contenta Así que os doy las gracias también Muchos besitos Y nosotros a ti, Sara Leonardo Vamos, chicos, de nuevo Con nuestra compañera Emma Rosa Y ahora a ver si vemos A nuestro hombre Alfajeme ¿O no? Alboroto Buenas tardes de nuevo a todos Alfajeme ¿Sabes dónde está Alfajeme? Está allí a lo lejos No sé si lo veis allí a la izquierda Porque están volando el dron Si miras para arriba Fíjate La cámara voladora ¿Dónde está? Viéndonos a todos nosotros Bueno, te comento, Cristina Lo primero que tengo que decir es Que vamos a celebrar desde León Esta efeméride Este cumpleaños Por todo lo alto Y es que tenemos muchos globos Que vamos a soltar Porque queremos ceñir El cielo de color rojo Pero tenemos muy pocos globos ¿Qué ha ocurrido? Pues que a los niños Se les ha escapado Los globos Se les han ido A ver ese globito Pero tenemos que deciros también otra cosita Que es muy importante Desde aquí Y es que quiero romper Una lanza A favor de todos los maestros Porque madre mía Qué complicado es controlar A tanto niño pequeño O sea que desde aquí De verdad Chapo Me quito el sombrero Os voy a presentar a Andrea No tiene 5 años Tiene 9 años Hola Andrea ¿Cómo estás? Hola, muy bien Qué difícil, ¿verdad? Es Sí Porque ella me ha ayudado muchísimo Andrea Dime de qué colegios Vienen todos estos niños Pues vienen de San Juan de la Cruz Antonio Balbuena La Asunción Peña Corada Y Camino del Norte Ahí está Antes estuvimos en Mundo Goloso Celebrando este cumpleaños Esta efeméride Y ahora lo hacemos Desde este centro neurálgico De León Así que chicos Desde la catedral Soltamos los globos ¡Venga! Y desde aquí Desde León Cristina Felicidades A todos A todos Y cada uno De los compañeros De Radio Televisión Castilla y León A los que están Y a los que han estado Por supuesto También nos acordamos de ellos Y por supuesto A los telespectadores De este medio de comunicación De esta televisión Que los queremos con locura Y a ti Un besazo enorme Un besazo enorme Emma Qué maravilla Esa catedral Igual que la de Burgos Igual que tanto patrimonio Fantástico Somos unos privilegiados En Castilla y León Por hacer este recorrido Y que detrás de nuestros compañeros Pues en fin Estos maravillosos monumentos Este patrimonio histórico Artístico Del que gozamos Y muchas veces No hacemos caso En Castilla y León De verdad Tenemos que creernos más Yo decía el más rosa Que quería romper una lanza A favor de los maestros Yo quiero romper una lanza A favor de nuestras delegaciones Que somos la televisión Con la red territorial Más amplia De España Y de Europa Y de Europa Porque tenemos nuestras desconexiones En cada provincia Con las ochos Que soy fan de las ochos Y todo el mundo Un aplauso Un aplauso para toda la delegación De verdad que sí Muy sentido Nos vamos Te agradezco esas palabras Rodrigo Porque son de verdad Bien ciertas Y nos vamos Digo A Segovia Bueno claro Si hablábamos de la catedral de Burgos Pues el acueducto de Segovia Y el Alcázar En fin Es que es así Es así Esta bendita comunidad Noelia ¿Vas a saltar En los castillos? ¿Qué tal Cristina? Sí que tenemos mucho patrimonio En Segovia Es cierto Pero nosotros lo hemos cambiado Porque hemos dejado a un lado El patrimonio más conocido Y nos hemos venido aquí Con el patrimonio futuro A disfrutar de este cumpleaños Con los niños Bueno te voy a contar Cristina Porque ya veis que aquí ya ha comenzado la fiesta En este centro comercial Luz de Castilla En el que nos encontramos Que los niños están disfrutando De todos estos hinchables Y vamos a hablar con Esther Porque ella nos va a contar Un poco las actividades Que tienen los niños aquí En la ludoteca del centro comercial Luz de Castilla Tienen hinchables para elegir ¿Eh? Sí, sí Lo primero que más les gusta Es las bolas Y luego tenemos también ahí al fondo Un tobogán La palmera también se suben bastantes Y luego aquí es un recorrido Y luego hace poco hemos puesto mesas para pintar Antes no las teníamos Y ahora nos han venido muy bien Ajá Y con estas construcciones Pues hacen de todo Pues así se lo están pasando Entre las construcciones Los hinchables Y todo esto Fenomenal Aquí en el centro comercial Luz de Castilla En Segovia En el aniversario de Radio Televisión Castilla y León En el que también hemos tenido magia Hasta palomas Nos han aparecido aquí Con nuestro mago Con Héctor Sansegundo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien Entonces ya ves los niños Cómo mola esto Yo me he descalzado Y topa a la ocasión O sea que fíjate Dios mío Así que muy bien Fíjate Hemos hecho un poco de magia Para los peques Para que se lo diviertan Para que se lo pasen muy bien Y cómo no Pues sabes qué pasa Que ya por la tarde Ya entra como el gusanillo de comer Y tú sabes No es lo que comemos los magos Los magos comemos cartas Cartas, cartas ¿Te gustan las cartas? A mí las cartas me encantan Mira Justo el tres de pica Está un poco malo No pasa nada Porque luego lo vamos a poner ahí Y ya está Bueno pues trucos como estos Son los que hemos visto Durante toda la tarde Aquí en el Centro Comercial Luz de Castilla En el aniversario Por cierto Hablaba Héctor de hambre Pues para el hambre Tenemos preparadas estas cinco tartas Con el logo del aniversario De Radio Televisión Castilla y León Que estamos a puntito De empezarnos a comer Porque así vamos a terminar la fiesta Y es que qué sería De un cumpleaños De un quinto cumpleaños Como el nuestro Sin tarta Así que con la tarta Y con los niños Disfrutando Nos quedamos Y voy a hacer un poco Como hacía mi compañera Enmarrosa Y voy a felicitar A todos los compañeros De Radio Televisión Castilla y León Porque gracias a vosotros Hemos conseguido Cumplir cinco años Y muchas gracias también A todos los telespectadores Que nos siguen Tanto en las delegaciones Como en la televisión regional Muy buenas tardes Muchas gracias a vosotros Y felicidades de nuevo Felicidades Noelia Gracias también a vosotros Yo no sé si Noelia Luego se subirá Porque claro En fin Tanto disfrute Tanto castillo Hinchable Y tantos niños Seguramente que se une a ellos Nos vamos ahora A Palencia A esa calle mayor Donde estaban Nuestras pequeñas Artistas Niñas de goma Que decía Rodrigo A ver Laura Hola Muy buenas tardes De nuevo Cristina Buenas tardes Como veis La calle mayor de Palencia Cada vez está más llena de gente Son muchos los telespectadores De la Ocho Palencia Que han querido compartir Con nosotros Este quinto aniversario Va a comenzar Esa exhibición Como les decía Las gimnastas de Gimpal Campeonas de España Que ahora en su categoría Van a hacer una exhibición Son sin duda Ejemplo de esfuerzo Y de trabajo Así que Empieza el espectáculo ¡Gracias! 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 Así que muchísimas gracias Sois unas campeonas Gracias por compartir con nosotros Este quinto aniversario Enhorabuena a vosotros Para cumplir cinco años Y que cumplen muchos más Muchísimas gracias Cristina Son un amor de niñas Gracias Laura Veíamos desde luego Esa suelta de globos Esa actuación de Gimpal Veíamos también al director De nuestra delegación de Palencia Gracias a todos Nos vamos hasta Salamanca Que bonito Que bonito recorrido Por nuestra comunidad Compañeros Muy buenas Cristina Pues si Te saludamos desde Salamanca Donde ya ha comenzado Ese flash move Que te prometía Que iban a capitanear Estos chicos y chicas Que nos están acompañando Hoy es lunes Por la mañana han tenido colegio Pero les ha dado igual Aquí están Algunos yo creo que Se han pirado hasta Las actividades extraescolares Y mira lo bonito Que lo están haciendo Con el Mamma Mía De fondo Son casi 50 chicos De la Academia Raquel Gómez Que se lo han estado currando Para celebrar con todo Castilla y León Y contigo Cristina Este gran aniversario Del que nos sentimos Tan tan orgullosos En todas las provincias Por lo que también estaba Escuchando Os voy a dejar Que los veáis 30 segunditos Y volvemos Os contamos más detalles D'este flash move Pues ese es el flash move Ese que estaban viendo en pantalla Estos son los niños Nuria Gómez Encargada de la Academia Raquel Gómez ¿Desde cuánto tiempo Se lo llevan currando esto? ¿Cuánto tiempo lo han ensayado? Pues mira solamente En dos horas Han aprendido esta coreografía Y como veis La están disfrutando un montón ¿De qué edades son? Cuéntanos Pues son niños De edades de entre 7 y 12 años Bueno pues yo creo que Con ellos Con los niños Con esta alegría Con la que nos están bailando No podíamos haber elegido Mejor manera Para disfrutar De este quinto aniversario Desde aquí Desde la capital charra También mandaros Muchísimos besos A los compañeros Eh nos suesta aquí Esquivar las manos De los bailarines Mandaros muchísimos besos A todos los compañeros Y que disfrutéis tanto Como lo estamos haciendo nosotros De este quinto aniversario Un besazo enorme Gracias compañeros Desde Salamanca Gracias Un aplauso también para vosotros Un aplauso Estos jóvenes ¿Has hecho alguna vez Un flasmo? No Es que ayer le van otras cosas Pero oye Que nos podemos organizar Uno aquí para otro día ¿Sabes más de salsa? Yo no soy más de bailes Bailes latinos Ideas hay muchas Nosotros Tengo unas ganas De ver esas imágenes Rodrigo Yo no tanto eh Yo sí Y no te digo yo Tus compañeros Esos primeros momentos Hace cinco años ¿Qué correspondían? Pues justo hace cinco años Comencé en el magazine Tal como somos Que venía a ser a estas horas A las seis de la tarde Tal que a estas horas Tal que a estas horas Hace cinco años Justo como digo Y primero empecé como reportero Y después Con la presentadora Mujer directora Que tengo aquí delante Entré a un plato de televisión Bueno Como me gusta Entonces vamos a ver Un poco las dos cosas Yo he preparado Un poquito de todo Venga pues vamos a raro Como reportero primero Y después pues bueno Sentado aquí Venga Detrás de mí se encuentra La iglesia de Sanfrontis de Zamora Aquí hacía más de 40 años Quico Arguello Y Carmen Hernández Comenzaron a expandir Su camino neocatecumenal Pues dicho y hecho Con nosotros tenemos Al señor Aznar Buenas tardes Buenas tardes Dicen que el tiempo Lo cura todo Y que nunca es tarde Si la dicha es buena Han pasado 50 años Y hoy el noruego Como así se le conoce En este pueblo Ha hecho su último viaje El que le ha permitido Echar el cierre feliz A una triste historia Salamanca 16 de julio 40 grados a la sombra Y un sonido No me gusta que a los toros Te pongan la mini falada Es artista Le encanta viajar Cocina como nadie Se llama Concepción Bueno Qué carita Madre mía Qué carita Mi niño Qué carita 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 Esa es la primera vez En plató Contigo Esa es la primera vez Mira Además te mostré así Ya sí 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 Ahí con la mesa Nuestra adelante Qué simpática Mira me puedo poner Estoy ahí Vis a vis Casi conmigo mismo Nada ¿De qué hablabais En esa primera vez? Pues me parece Que íbamos a presentar La sección de los pueblos Es cierto Es cierto Que visitábamos los pueblos Que hacíamos cocinas Con Jesús Sanabria Nuestro Jesús Que le vamos a ver después Desde luego Y estaba presentando Pues la sección Que íbamos a ver Que íbamos a hacer Que no íbamos a hacer Etc Yo creo que el que más pueblos Ha visitado Ha recorrido Ha ahondado en sus gentes Es un Bueno yo En la propia Más kilómetros Por Castillo Yo no sé si el que más Pero Y la idiosincrasia del municipio de Turno Ha sido Rodrigo García Yo creo que sí Te damos el título Y además yo tengo que decir Que Rodrigo Imprime Una sensibilidad Absolutamente especial En todo lo que hace Cuestión que se agradece mucho Lo primero los telespectadores Y luego los conocidos Pero eso no ocurriría Si no estuviera rodeado De un entorno Que lo favorece Como sois vosotras Y como ha sido La cantidad de compañeros Que han pasado por mi lado A los que quiero mandar Estén o no estén aquí Un beso Enorme Porque muchos de ellos Son de mis mejores amigos Bueno pues Claro que sí Yo creo que Hay que recordar A todos los compañeros Que los que hemos compartido Este camino De cinco años Vamos a hacer de nuevo Un alto en el camino ¿Quieren ustedes Comer tarta con nosotros? Por supuesto Si se quedan Lo comerán Bueno pues aún Nos quedan provincias Por visitar Lo importante El gran momento estelar Aún está por llegar Y estamos viendo imágenes Que intuyo Responden A esa alfombra floral Con el quinto aniversario De esta santa casa Y junto a esa alfombra floral Seguro seguro Que en Valladolid Está nuestro querido compañero Eduardo Killer Eduardo Muy buenas Cristina ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal está yendo el programa? ¿Todo bien no? Bueno fantástico Fantástico Fíjate que ya tenemos Esta maravillosa alfombra Aquí ya Preparada Lista Y ha habido antes un aplauso Pero repetimos ese aplauso Por favor Para el gran mosaico Que han hecho desde aquí Desde Valladolid Y ahora Cristina Mira te quiero presentar Aquí a Diego Diego Choca Choca esos cinco Fuerte Eso es A ver Diego Que si no se nos van a Se nos van a acabar las velas Sopla fuerte Sopla fuerte Sí, sí A ver Fuerte, fuerte, fuerte Vamos Vamos más Diego Más Más Diego Ahí lo tienes Ahí lo tienes Diego Muy bien Un aplauso para Diego Muy bien Bueno pues Cristina Diego tiene cinco añitos Cinco añitos Como tiene la televisión De Castilla y León Aún queda Una vida por delante Como nos queda a nosotros Esperemos que sí A Castilla y León Televisión Y a la 8 A todas las provincias Y ahora lo que tenemos también Es que celebrarlo desde aquí Desde el Centro Comercial Valsur Que estamos muy agradecidos Que nos hayan dejado celebrar Este cumpleaños En el Centro Comercial Y Cristina Te pido una cosa ¿Me oyes Cris? Me oigo perfectamente A ver Pómalo facilito A ver Ten un silbato como este Que le tenga Seguro que tienes uno a mano Tienes uno a mano Pero bueno Esto Pero si saca a mi compañero Un piquito Un piquito Un silbato A ver ¿Qué tengo que hacer? A ver Tú pide Ya tienes el silbato ¿No? Le tengo Aquí está Ahora lo que tenemos que hacer Los dos Es soplar con mucha fuerza ¿Estás preparada? Uy madre A la de tres ¿No? Venga Una Dos Tres Y con todos ustedes Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz 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 ¡Buen! ¡Fantástico preparado! ¡Qué bonito! Para todos los pequeños. ¡Qué bonito! ¡Maravilloso! Muy bonito, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, desde Valladolid deseamos a Castilla y León Televisión y a La Ocho que cumpla muchos años más. ¡Chao! Gracias, Eduardo, efectivamente. Y que todos lo vivamos otros muchísimos años en esta televisión autonómica privada. que además ha sido y sigue siendo referente para muchas otras. Oye, que nos han cantado en castellano y en inglés porque hemos necesitado el inglés para salir a más de 70 países a visitar a nuestros castellanos y leoneses en el exterior. ¡Qué bien! Es verdad, es verdad. Hay que recordarlo, ¿eh? Y que todos estos niños seguro que nada van a meterse en Internet al canal de YouTube de Castilla y León Televisión que tiene más de 70 millones de vistas en estos 5 años y van a encontrar su vídeo. Por si no lo han podido ver... ¿70 millones de visitas? Pero lo que no van a hacer los niños de Castilla y León es el día de hoy porque seguro que ya lo tienen en rojo para celebrarlo todos los años con nosotros. Bueno, chicos, os tenía preparado esta sorpresa. Ya la anticipábamos hace unos minutos y como colofón broche de oro en este recorrido nos vamos de nuevo a Ávila donde está nuestra compañera Patricia Carrera. Patricia, buenas tardes. Es maravilloso, esa fiesta maravillosa, esa plaza donde os encontráis. Bueno, es increíble lo que Ávila está haciendo y queremos también disfrutar con vosotros de estos 5 años. Muy buenas tardes de nuevo, Cristina. Muy buenas tardes a todos los espectadores de Castilla y León Televisión. Como dices, lo estamos pasando en grande aquí en Ávila. Ávila ha respondido a la llamada de la televisión autonómica. Ávila está aquí con nosotros. Tenemos ya más de 2.000 velas en nuestra tarta y seguimos sumando. Habíamos lanzado ese reto ¿Cuántas velas seremos capaces de reunir? Al final queríamos que los avulenses estuvieran con nosotros y así lo han hecho. Y como antes comentábamos en la primera conexión con el programa regional, hoy tenemos con nosotros a Raúl. Es el cantante por todos conocido, finalista de Eurovisión, que en este momento va a subir también al escenario para participar de esta apuesta de Castilla y León Televisión. Un aplauso, por favor, para Raúl Ávila. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea. Ya se nos ha hecho casi de noche. Ávila, que viva Ávila, ¿no? ¡Viva Ávila! Y que viva también Raúl. Raúl, lo primero, si por favor puedes enviar un saludo a todos los castellanos y leoneses que también nos están viendo. Por supuesto, a toda Castilla y León. Un saludo enorme. Felicidades por estos cinco años y un placer estar con vosotros en este cumpleaños y poder ser parte de la celebración y para sobrar las velas. Fenomenal, Raúl. Pues si te parece, luego sobramos las velas juntos, pero ahora te dejo con toda Castilla y León Televisión para que nos deleites con ese tema con el que has sido finalista, Eurovisión. Seguir sin ti. Muchas gracias. Se quedan con Raúl. Gracias, Raúl. Gracias. No, ahora no es lo mismo nada. Ahora no hay una mirada que me pueda ni siquiera consolar Y me aterra a renunciar a tus caricias Y me hundo lentamente a mi dolor Sentí que vida puede ser sin ti Haciéndole el amor a la distancia Y aquí en mi cama con miedo de morir Porque sin ti, que vida puede ser sin ti El alma se me viene encima por tu despedida No es fácil ya seguir, seguir sin ti Sí, que pronto me has abandonado Que corto fue ese tierno abrazo que nos dimos antes de no verte más Tu cajón vacío es una triste historia Y me niego a renunciar a tu calor Sentí que vida puede ser sin ti Haciéndole el amor a la distancia Y aquí en mi cama con miedo de morir Porque sin ti, que vida puede ser sin ti El alma se me viene encima por tu despedida Porque sin ti, que vida no es fácil ya seguir Seguir sin esa piel que el cuerpo me enloquece Y esa boca que me hace desearte sin razón No, 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 porque sin ti Que vida puede ser sin ti Que vida puede ser sin ti El alma se me viene encima por tu despedida No es fácil ya seguir, seguir sin ti Gracias compañeros de Ávila Gracias a Raúl por esa canción Con la que aspiraba a ir a Eurovisión Seguir sin ti, Rodrigo Y bueno, pues por la felicitación que nos ha hecho a Castilla y León Nosotros vamos a seguir con todos los telespectadores de Castilla y León Y vamos a hacerlo Bueno, todavía nos queda programa Vamos a brindar, vamos a tomar tarta con ustedes Pero vamos también a recordar momentos de este magazine, de ese programa Que caminó desde el minuto uno, desde el minuto cero Como quieran, desde ese 9 de marzo del 2009 Que comenzó en directo Han sido tantas y tantas horas en directo Llevándoles hasta sus hogares actualidad, información, entretenimiento Y muchos han sido los compañeros y las caras amables Que de mañana y de tarde les han dado esta información Vamos a recordarlo Qué aplauso, qué aplauso Ah, sí, me gusta, bien, bien, bien Buenas tardes Bienvenidos, están en Tal Como Somos Miguel de Libes ha fallecido a los 89 años de edad Castilla y León Castilla y León Que conforma este programa Que conforma este programa Pretende darles todo lo que ustedes pidan Déjame que te abrace de nuevo Gracias Gracias, de verdad Juan, lo hice un placer 21 años malagueño Pablo Alborán Aterrizado en el plató de Somos Así En Castilla y León Esperamos verte muchas más veces Tú y 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 solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Somos Así Ya lo sé, ya lo sé, Cristina Ya sé que os tengo intrigados Su casa, Cristina, como vuelve Se ha convertido en un particular museo Con este nombre De mujer Buenas Gracias Gracias El recetario que hemos hecho Con algunas de las recetas de aquí, ¿vale? Eres un genio, Emilio, de verdad Y tú eres un pedazo de actriz Muchas gracias Con todos nosotros José Luis Uribarri Y bueno, con muchas vivencias en Castilla y León Por la sencilla razón de que desde niño Yo he estado interno a los maristas de Segovia Muchas gracias Coger aire y respirar bien profundo Qué importante la respiración Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Rocío? Yo muy bien Muy contenta Porque esto huele muy bien Huele como a pinch La sexta edición del concurso nacional De tapas y pinchos Ciudad de Valladolid Yo sigo siendo Miguel Castañeda Al menos hasta hace 30 segundos Este programa sigue siendo a vivir bien Y lo más importante Esto es Castilla y León Televisión Desde luego, Miguel Con la compra hecha Nos hemos venido ya a la cocina Muy buenas tardes Soy Cristina Camel Y esto es En Casa con Cristina En Casa con Cristina ¡Qué maravilla! ¿De qué hablamos hoy? ¿De qué estamos hablando? Los hombres han estado ostentando el poder durante siglos Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú Que eras tú Con las cosas de comer no se juega Las cosas de comer se comen Bienvenidos a... La tarde con Cristina Ahora es demasiado tarde Que ha marcado su vida ¡Como ayer! ¡Como ayer! ¡Como ayer! ¡Como ayer! ¡Como ayer! ¡Como ayer! Como ayer pero pensando en el mañana Un aplauso para todos tus compañeros Que han hecho posible estos cinco años En un programa diario Con lo que ello conlleva Y también la felicidad ¿Qué os parece chicos Si nos unimos a todos En nuestro escenario Todos esos compañeros guapísimos Espléndidos Que han venido a celebrar Bueno porque es una fiesta de todos Gracias por estar aquí chicos ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos! ¡Oye que maravilla! ¡Felicidades también a Jesús! Por favor mi Jesús Querido Jesús Que ha estado conmigo tantos años Y con esta casa también Que esto es un escaparate De la mejor Vamos pastelería Repostería Obrador Lo que queramos A ver un micrófono por favor Los micrófonos Jesús está abierto Ha sido cedida De la confitería Cafetería Castelviejo De Medina de Río Seco Quien nos ha hecho Bueno pues un poco Este pequeño buffet Estas tartitas Estas piruletas Todas las delegaciones Íbamos a ser menos nosotros Es que nosotros Hemos traído bombones Tartas y piruletas De todo Absolutamente de todo Para celebrar esta fiesta Bueno pues gracias Jesús Ha sido un placer De verdad Y gracias Gracias por tus colaboraciones De verdad Diarias En Castilla y León Televisión Y mucho antes Gracias de verdad De corazón Gracias a todos Querido Juan Carlos Que nos has amenizado esta temporada Y que sigues haciéndolo Miriam Miguel Mi querida María No quiero dar la espalda blanca Miguel Corazón Cada día mejor A ver un micrófono Para mi chico Yo tengo un micrófono De todos en general Pero a mejor Sin duda A mejor De rojo pasión Yo he dicho Me voy a poner el color corporativo De Castilla y León Televisión Para celebrar los cinco años Y aquí el blanco Oye Cris A ver nuestra maravillosa compañera Del campo Tienes micro Cuéntanos Cuéntanos ¿Cómo has vivido estos cinco años? Somos todavía muy pequeños Nos queda mucho futuro por delante Y bueno vamos pasito a pasito Y el campo también Paso a paso Que siga ahí Lo que es tan importante Para esta comunidad Cristina Muy importante Y además Castilla y León Televisión Apuesta por el sector Como no podía ser de otra manera Oye el primer programa de Surco ¿Recuerdas? El primer programa de Surcos Fue hace ya mucho tiempo Septiembre de 2009 O sea que nosotros ya Llevamos casi desde el principio O sea que ¿Ensequipe qué fiesta vamos a hacer? Pues hay que ir preparándolo ya Enhorabuena eh Cristina Gracias Y a seguir muchos otros años Sergio querido A ver micrófono De rosita viene él Yo Tan suave Yo te voy a decir Que Castilla y León Siempre estamos diciendo Que se ve en Castilla y León Pero también se ve fuera Y Miriam o yo O María también Y Blanca Os habéis recorrido Ahora le preguntamos también a Miriam Las siete partidas Y ahora mismo España Es decir que Castilla y León Televisión Está aquí Y está en España también Echando la puya publicitaria Aquí Oye Pasa Blanca que tiene que decir aquí Un mensaje de felicidad A ver yo no quiero ponerme delante de nadie Antes decíamos Y por qué no nos ponemos aquí al ladito De los que estamos ahí detrás A ver Decía Ana que como hemos cambiado Digo que Miguel está exactamente igual Sí verdad Porque a los demás Las imágenes que Bueno pues según hemos ido viendo Dices Ay Dios mío Pues hombre yo empecé De cambios De colores De pelo De todo Hace cinco años también Además empecé en el magazine En ese tal como somos Que son cinco años Empecé con 25 Y voy a hacer 30 Menos más Pero bueno muy bien Con mucha alegría Y con muchas ganas de disfrutar De otros más Por lo menos Por lo menos Venga pues vamos a que los demás compañeros También digan Algo Por este cumpleaños María Bueno pues que ojalá Celebremos Empresaria Que estás ahora En un programa Muy de empresa Y muy bonito Y muy entretenido Por cierto Y que si tú vende lo tuyo Claro que sí Yo recuerdo Hace cinco años La verdad La ilusión con la que todos Empezamos Para muchos Como para mí Era la primera experiencia En televisión Entonces había como Muchas ideas Muchas ganas Mucha incertidumbre También de que era Lo que teníamos que ofrecer A los castellanos y leoneses Y yo creo que un poquito De eso es lo que hemos aprendido En estos cinco años Pero creo que todavía Nos queda por aprender mucho Así que seguiremos Quedan muchos lustros Por cumplir Miguel Bueno yo tengo micro Tengo micro Pues para Miriam Que luego habla Para mí No olvido la voz Bueno yo quiero decir Que yo que siempre repaso La historia de la tele Ahora somos nosotros La historia de la tele Todos tenemos pasado Estamos ahí en las imágenes De archivo Bueno pues que sigamos Mucho tiempo más Recordando la historia de la tele Y muchísimas felicidades De esta cadena Y a ti Cristina Que eres ya vamos El emblema de Castilla y León Bueno 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 Miriam Pues como no súper agradecidos Como decía Sergio Sobre todo por las posibilidades Que nos ha dado Radio Televisión Castilla y León De conocer mundo De conocer gente Y deciros que esta noche Os espero a las 10 Y me vuelvo al pueblo Nos vamos a volver al pueblo A ver Juan Carlos Vas a seguir cantándonos Con esa bonita voz Claro que sí Aquí con toda la ilusión del mundo Y súper agradecido Por favor Un feliz cumpleaños ¿Perdito? Sí Cumpleaños feliz Conmigo Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Bueno por otros miles y miles De cumpleaños Por favor Jaime Ven por detrás Por detrás de las cámaras Porque vamos a celebrar Aparte de con dulce Jesús con piruletas Y degustando ¿Hay que soplar alguna velita? ¿O ya las han soplado En el resto de las relaciones? Aquí no vamos a soplarla Aquí no Aquí no Aquí a brindar A brindar con cava Efectivamente Vamos a brindar Espumoso de la tierra Que cava Por todos los lados Espumoso de la tierra Efectivamente Vamos a brindar Ahí está mi cámara Compañeros También por todos vosotros Que no ponéis la cara Como el resto Pero que trabajáis Arduo Diariamente Y os implicáis Al ciento por cien Los que están en realización Absolutamente todo Estilismo Que podéis venir Todos Todos Somos una familia Para que diariamente En estos cinco años Cuando ustedes sintonizan Esta casa Aparezcan Y se diviertan Se entretengan Y por supuesto Los compañeros de informativos Les informen también Para todos Para los que dirigen Y piensan también en ustedes Feliz cumpleaños Y lo hacemos Con música Y con todo el cariño Que seguiremos trabajando A partir de mañana Un aplauso Y va por ustedes Gracias Aplausos Hace tiempo que conquisté tu barca y junto a ti me puse a remar Hace tiempo decidí entregar mi vida para darte la felicidad Y poco a poco vamos remando a la par Unas veces con tormenta y otras con claridad Las tormentas son las noches que no estás Las despedidas dentro del portal Los celos por tu vida pasada O cuando miras a otro en mi lugar Las discusiones y tu forma de amar Tan discordante como el agua del mar Las confusiones y tu frialdad O cuando rompes la sinceridad Me planto y digo sal, sal, sal de mi vida, sal Me planto y digo sal, sal, sal de mi vida, sal Sal, sal, sal de mi vida, sal Sal, sal, sal de mi vida, sal Que no te quiero ver jamás La claridad es tu cara, vida mía Son tus ojos cuando me miran Es un te quiero, un beso, una caricia Una lágrima de amor a causa mía Cuando te aburres y no estoy contigo Cuando dices que quieres vivir conmigo Cuando tu corazón aplasta el mío Me das tu amor sin humo fijo Te llego a querer más, más, más Cada día más Te llego a querer más, más, más Cada día más Te llego a querer más, más, más Cada día más, 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 cada día más Infinitamente hasta la eternidad Díselo Porque tú eres la sal, la sal, la sal de mi vida La sal, la sal, la sal de mi vida La sal que me llena de felicidad Porque tú eres la sal, la sal, la sal de mi vida La sal, la sal, la sal de mi vida La sal que me llena de felicidad La sal, la sal, la sal, la sal, la sal La sal, la sal, la sal